Pueblo de Dios Y seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo Hoy, en el séptimo día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación A esa Madre hermosa, preciosa y bondadosa Que nos ha permitido peregrinar junto a ella Hasta ese día solemne El día de su amado Hijo Jesús Y de Nuestra Señora de la Consolación El día 15 Por eso vamos de la mano con ella Y de su amado Hijo Suplicándole todas nuestras intenciones Todo por lo que estamos pasando Para que nos dé la salud Para que sane, salve y libere a tantos enfermos Para que su Hijo amado Sea esa verdadera y definitiva medicina Para que a través de Él Salga de una vez por todas Esta pandemia De nuestro Táchira querido De Venezuela Y del mundo entero Por eso abramos nuestro corazón A esa Reina hermosa A esa Reina de Consuelo Como es Nuestra Señora de la Consolación Vamos a decirle entonces Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí A un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío En que por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Invocación a Nuestra Señora De la Consolación Acuérdate Oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido A tu protección Reclamando tu asistencia E implorando tu socorro Hayas sido abandonado por ti Animado con esta confianza A ti acudo Oh Virgen Madre de Dios Y aunque Abrumado bajo el peso De mis pecados Me atrevo A comparecer Ante tu poderosa presencia Oh Madre de Dios No desprecies mis súplicas En esta novena Ni las súplicas Ni las súplicas Ni las súplicas de todos Los que vamos de tu mano Peregrinando Oye Oye todas nuestras súplicas Especialmente Las de cada madre Las de cada hijo Las de cada hermano Sobre todo Las de cada persona Que se siente agobiada Que se siente deprimida Enferma Y te suplica La salud La paz El bienestar Que nos liberes De esta pandemia Intercediendo A través de tu amado Hijo Jesús Por eso te pedimos Que las escuches Y que las acojas Benignamente Amén Oración a Jesucristo Nuestro Señor Concédenos Benignamente Oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias Y Dios de todo consuelo Que así como veneramos Con alegría A tu Santísima Madre en la tierra Podamos gozar De su perpetua Compañía En el cielo Te lo pedimos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Séptimo día De la novena En honor A Nuestra Señora De la Consolación Las virtudes De María Lo más sobresaliente En la vida De un ser humano Son las virtudes Que le adornan Dios Todopoderoso Quiso que Todas las virtudes Estuvieran En la Madre De Dios En grado Eminente Para que Los fieles Seguidores De su Hijo Jesucristo La imitaran A este respecto El Concilio Vaticano II En el capítulo Octavo Del documento Luz de los Pueblos Nos dice Mientras que la Iglesia En la Beatísima Virgen Ya llegó A la perfección Por lo que se presenta Sin mancha Ni arruga Los fieles En cambio Aún se esfuerzan En crecer En santidad Venciendo El pecado Y por eso Levantan Los ojos Hacia María Que brilla Ante toda La comunidad De los ángeles Como modelo De virtudes La Iglesia Reflexionando Piadosamente Sobre ella Y contemplándola A la luz Del verbo Hecho hombre Llena de veneración Entra más Profundamente En el altísimo Misterio De la encarnación Y se asemeja Más y más A su esposo Porque María Que habiendo Participado Íntimamente En la historia De la salvación En cierta manera Une en sí Y refleja Las más grandes Verdades De la fe Al ser Predicada Y honrada Atrae a los creyentes Hacia su hijo Hacia su sacrificio Y hacia el amor Del padre La Iglesia A su vez Buscando La gloria De Cristo Se hace Más semejante A su excelso Modelo Progresando Continuamente En la fe En la esperanza Y la caridad Buscando Y siguiendo En todas Las cosas La divina Voluntad La virgen En su vida Fue ejemplo De aquel Afecto materno Con el que Es necesario Estén Animados Todos los que En la misión Apostólica De la iglesia Cooperan Para regenerar A los hombres Por eso Reflexionamos Y decimos María Santísima Refleja En su vivir Las más Grandes Verdades De la fe Colaborando Con Dios Padre Como su Hija Predilecta Con Dios Espíritu Santo Siendo Su esposa Amantísima Con Dios Hijo Su madre Queridísima Colabora Con Jesucristo En la redención De la humanidad Y con el Espíritu Santo En la Santificación De la iglesia Entre las Virtudes Sobresalientes De María Está La humildad Se puso En las manos De Dios Para que Obrara En la tierra La redención Una entrega Sin reserva A su hijo A quien Alimentó Cuidó Y acompañó Mientras Estuvo En la tierra Una gran Solidaridad Y apoyo A la iglesia Naciente Que daba Sus primeros Pasos En medio Del acecho De los judíos Y la persecución De los paganos María es una criatura Igual que nosotros Solo que ella fue adornada De virtudes maravillosas Que le llevó a la práctica Nosotros debemos esforzarnos Por practicar las virtudes Para que Dios Haga Maravillas Nuestras metas Pueden ser La humildad La adhesión A Dios El trabajo Alegre El amor A los hermanos Son más necesitados La delicadeza En el trato El respeto A las personas Y el amor En la familia Las opiniones Ajenas El amor Sobre todo Entre los miembros De la familia Como lo hizo María de Nazaret Por intercesión De María La madre De Dios En el mes De enero Del año 1960 Hubo una desgracia En el templo De la Virgen De la Consolación De Tariva Cuando por unas Brasas encendidas Dejaban En la sacristía Produjo Un incendio Que dañó Gravemente La sacristía Y parte De una nave Ante el desastre Acaecido Llegaron Algunos obreros Junto con El maestro Albañil Juan Báez Para remover Los escombros Y luego Construir De nuevo Lo que había Sido destruido Se estaba Entejando Nuevamente La parte dañada Cuando el andamio Se derrumbó Haciendo Un estrepitoso Escándalo Que los vecinos Se acercaron Estupefactos De lo que Hubiera ocurrido De los escombros Esparcidos De madera Caña Teja Y barro Salieron Ilesos Los obreros No así El maestro De obra Que se encontraba Aprisionado Entre todo Aquel material De obra Y prorrompía En lastimosos Quejidos Acompañados De invocaciones Deliberantes A la madre De Dios Bajo la Advocación De la consolación Entre todos Se pusieron Manos A la obra Sacando Rápidamente Al malherido Maestro Pudiéndole Apreciar Solo unos Rasguños Y una pequeña Herida En la cabeza El haber salido Ileso Aquellos Trabajadores Con su maestro De obra Rápidamente Se le atribuyó A la protección De tan excelsa Señora Venerada En este santuario A la Virgen De la consolación Por eso vamos a hacerle Estas peticiones Amorosas A ella A nuestra María Santísima En su advocación De nuestra Señora De la consolación Por eso vamos a decirle Nuestra Señora De la consolación Ayúdanos A recobrar Conservar Y acrecentar La gracia De Dios En nuestros corazones Para que seamos herederos De la vida eterna Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la consolación Haz de ahora En adelante Más viva Nuestra fe Más firme Nuestra esperanza Y más comprometidos Nuestro amor Para que amando A Dios Sobre todas las cosas Amemos también A nuestros hermanos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la consolación Tú que eres La Madre de Jesús Haz que su gracia Sea derramada Abundantemente Sobre los pecadores Sobre todos Los enfermos Para que con tu ayuda Todos se conviertan Vivan la vida Verdadera Y se salven Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la consolación Cobíjanos Con tu manto Maternal Para que protegidos Por ti Seamos fuertes Ante las adversidades Y ayuda eficaz Para quienes nos piden Consuelo Y fraternidad Para que seamos fuertes Ante esto Que estamos viviendo Para que Tu amado Hijo Jesús Nos sane Nos salve Y nos libere De toda mala Enfermedad Y sobre todo De esta pandemia Por eso te pedimos Escucha Todas nuestras Peticiones La que A lo largo De estos siete días Te hemos dejado Madre de Dios Y Madre nuestra Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Virgen Santísima De la consolación Que tu maternal Bendición Esté sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra Madre y abogada nuestra No permitas que te ofendamos En este día Y para eso Danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Virgen de la consolación Ayúdanos a perseverar En nuestra devoción Hacia ti Conservanos fieles A nuestra sacrosanta Religión Y danos a muchos Y santos sacerdotes Para que el reino De tu divino Hijo Perdure Entre nosotros Amén Por eso Te recitamos el himno En su estrofa Diciendo Gloria en los cielos Y en la tierra Gloria El Táchira Repite con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la reina Un himno de victoria Y por la madre Un cántico de amor Gracias Virgencita bendita Gracias Y danos nuevamente Llénanos nuevamente Con tu Velo protector Y bendícenos A todos los que hemos venido Peregrinando Y a todos los que te claman Y siempre te dicen Oh madre Y señora nuestra De la consolación Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida noche Para todos Quedan todos ustedes Con la Santa Eucaristía El culmen de Toda oración Amén 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 Amén